En abril tenemos la tercera edición de Barquisimeto Huele a Café. La Corporación de Turismo de Barquisimeto reveló el cronograma de actividades para este 2024 en una rueda de prensa celebrada este jueves 29 de febrero. Escuchemos. Bueno, en este mes de marzo vamos a tener el lanzamiento de la plataforma digital turística el 21 de marzo. Esta plataforma va a ser una plataforma bien completa. No les voy a adelantar porque la idea es que en su momento se presenten toda la cantidad de productos digitales que vamos a tener este 21 de marzo. ¿Qué se quiere con esto? Pues estar muchísimo más cerca de los turistas y tener mucha más interacción al momento que lleguen a Barquisimeto. La Semana Santa, como es costumbre, que vamos a tener rutas religiosas, diferentes actividades culturales. Estamos creando junto a la Cámara de Turismo y los prestadores de servicio unos paquetes que se van a estar presentando en los próximos días. En abril tenemos la tercera edición de Barquisimeto Huele a Café. Queremos con esto exaltar y promover la producción de este importante rubro. Ya nosotros somos el primer estado del país productor de café. En mayo tenemos el Festival Gastronómico ¿Qué comer en Barquisimeto? Esto va a ser un festival gastronómico donde junto a los prestadores de servicio se les va a pedir que creen un plato de autor típico con productos típicos. Y aquí vamos a premiar el mejor plato típico del municipio. En mayo del 29 al 2 de junio la Feria Ovinic Caprina 2024 donde también se busca exaltar la producción Ovinic Caprina de este importante rubro del municipio. En julio tenemos esta primera edición de Barquisimeto Diseña y Construye. Esto dirigido a arquitectos, ingenieros, todo el rubro en materia de construcción. Agosto tenemos el Festival del Semiárido donde también la intención es exaltar, promover todos los productos que se encuentran en esta área. Como la piña, el copuy, el agave, cantidad de rubros que están dentro del semiárido. Y en septiembre por supuesto la esperada Feria de Barquisimeto. Esto hasta ahora son los eventos que tenemos confirmados. Ya estamos trabajando de la mano con la Cámara de Turismo para justamente ofrecer unos paquetes bien interesantes que se van a estar presentando en los próximos días para hacer de Barquisimeto un destino mucho más atractivo. Para finalizar señalaron que obviamente este cronograma está sujeto a cambio para cuando se realicen las elecciones presidenciales en este 2024. Quien reportó para el impulso Luis Daniel Cambero en la asistencia en la Cámara de Luis Méndez.